hola amigos esta tarde estoy en la zona cercano al poblado de yunguillas este tramo es un tramo bien accidentado ahí hay un choclero que prácticamente no puede subir porque ha llovido y esta zona es que años atrás se ha venido todo el cerro entonces es un llamado a las autoridades y ya de una vez por todas pues este habiliten la otra vía no porque es zona movidiza zona que realmente genera peligro a los transportistas a los pasajeros de la zona de la provincia antonio raimondi provincia de huari provincia de huacaybamba imagínate en tiempo de lluvia esto se empeora y acá están los carros esperando el pase solamente los camionetas 4x4 pueden pasar el barro ahí está haciendo el intento éste de pasar el camión choclero ojalá lo logre pues lo logre ahí va subiendo mira se quedó ahí mira acá mira este el auto también sufre ya llovido fuerte no entonces esa es la dificultad es una zona arcillosa a sumar ahí se ha cruzado otro carro ahí ya la perdió la vía tenía para subir pero así ojalá que esta situación se solucione no bajamos caminamos hasta abajo y después subimos ya pues ya 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 ya